Bueno, pues ese autobús me llevará en un ratito a Santillana del Mar. Con mi mochila, esperando el autobús que me lleve a Santillana y a ver si mañana puedo continuar el camino, aunque sea más despacito. Pues nada más de dos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en Santillana me he reunido con mis compañeros barra amigos. Ahí está el tío David, qué grande. Y estamos meditando, David, yo vamos a seguir a Cabo Redondo, eso seguro. Y Enrique y Jesús igual se quedan aquí en Santillana. Ahí dejo Santillana del Mar, una población preciosa. Pero hoy día de puente estaba a tope. Aquí están mis amigos los ponis. 534 hasta Santiago. Vamos para allá. Bueno, qué maravilla de paisaje el Cantabro. La verdad es que me recuerda a un montón a Asturias. Sin ser Asturias, que se nota que no es Asturias aún. Pero qué maravilla. País vasco muy bonito, ¿eh? Precioso. Pero Cantabria un poquito mejor. Para mis gustos. Hasta que llegue a Asturias, que es la tira prometida y Galicia es el paraíso. Galicia es muy morona también, ¿eh? Parece que al fin va a cambiar un poquito el tiempo. Va a aflojar el calor. Se va a nublar un poco y se esperan lluvias. Caminaremos bajo el agua. Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué haría yo sin ti, amiga? Ahí abajo tenemos a Biayán. Yo voy un poquito más allá. A Cabo Redondo. Me queda media horita para llegar. 40 minutos como mucho. No tengo ninguna prisa. Bueno, pues la verdad es que después de tantos días de calor, se agradece un poquito de nublado y si encima caen unas gotitas ligeras, mejor que mejor. Pues al final me va a tocar sacar el paraguas, ¿eh? Ahí estamos. Esa lluvia nos ha hecho esperar. Cómo huele el campo con la lluvia. Qué maravilla, amigos. Ahí tenemos la iglesia de San Pedro. Ante un paisaje impresionante. Un kilómetro. Albergue y zarra. Cabo Redondo. Ahí voy yo. Cabo Redondo. A ese pueblo tan pequeñito se dirigen mis pasos. Me encanta. Me encanta porque me iba a quedar en Santillana del Mar, pero hoy puente había gente que se parecía al corte inglés a las 8 de la tarde. Así que creo que he hecho una buena elección. Mi rodilla ha aguantado como una campeona. Y bueno, ahí estamos. En el camino. Muchos me estáis preguntando cuando paso por los campos qué son estos estos rollos negros, ¿no? Bueno, pues estos rollos negros son es un plástico que recubre unas mantas muy gorditas de plumón de de oca de Islandia porque aquí en invierno hace mucho frío. Y cuando aprieta el frío los campesinos abren estos plásticos, sacan las mantas y tapan a las vaquitas. Por eso tenéis una leche y una carne tan buena. ¿O qué os pensáis? ¿Que aquí no hay que cuidar los animales o qué? Si es que no se os puede sacar de la Gran Vía, madre mía. Yo soy urbanita, pero es que vosotros... No se aprecia ahora porque está un poquito nublado, pero aquello del fondo es el Cantábrico. O sea, estoy a pie de costa. Pues una ermita muy bonita tienen aquí en Cabo Redondo. Muy bonita. Pues no sabía yo que coincidía el Camino del Norte con el Levaniego en este trocito. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues mira lo que me he encontrado cerca del albergue. Un bar. Y con buena pinta, ¿eh? Llego el albergue. David se me ha adelantado como siempre. Hola. Solo peregrinos. Me parece muy bien. No está cubierto ni nada. ¿Qué queréis insertar? Por lo menos tenemos pan, ¿eh? Yo no sé cuál de todos estos soy, la verdad. Todo va a ser mi camita. Es el albergue donativo más chulo que he visto. Con lo justo, pero muy chulo. Bueno, como veis, tiene aquí este albergue. Una cosa muy molona. Sí. Llévate un mensaje y deja uno detrás. Voy a ver qué me toca. Venga, y luego dejaré yo uno, ¿eh? Voy a elegir este. Voy a elegir este. Este de aquí. Vamos a ver qué me ha tocado. Me ha tocado. Nada es tan doloroso que no puedas simplemente sentarte y pensar en ello. Vaya. Es conmovedor porque es lo que me pasa.